¿Qué es la naturaleza? Existen, existen. La naturaleza, nosotros no escogemos el lugar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver dónde existen. Y ahí existen hidrocarburos. Entonces tenemos que encarar los problemas que ocasionaría cuando estamos entrando en una fase exploratoria. Instruimos a YPGB que hagan los análisis correspondientes de la exploración para su explotación de los campos. Ustedes saben que en el lado de Paloma, Bulo, Bulo, todo ese sector existe hidrocarburos. Y también se extiende por el norte hacia Beni. No solamente por ese lado, sino también por el lado de La Paz. Entonces estamos haciendo los estudios correspondientes La única manera de llegar a un acuerdo va a ser dialogando. Pero dialogando así con sinceridad. Yo creo que hay varios temas que hay que tocar en Tivnis. En Tivnis siempre hemos sufrido, el Estado ha sufrido la depredación de los bosques. Tal vez haciendo un pacto con los mismos originarios para que exploten la madera. Ayer lo admitió el dirigente Lázaro Taco. Pero hoy en día tal vez no quieren tocar ese tema. No quieren tocar sus intereses. Lamentablemente ya lo han metido los intereses de pocaleros, los intereses petroleros. No, yo creo que la única manera de desarrollar es integrando ambos pueblos. Cochabamba, Beni y ojalá que en ese ámbito lleguemos a acuerdo. No magnifiquemos este tema que hoy o mañana se puede solucionar. Pero siempre que los hermanos indígenas acepten ese diálogo. Es una terquidad que no calcularon muy bien y creo que todavía actúan en un sentido de que tienen suficientemente fuerzas sociales como el 2006 a 2009. Y van a gozar de cualquier legitimidad. Creo que ha sido la debilidad del gobierno, porque desde inicio, bajo esa visión normativa de la constitución, debía antes de iniciar el proyecto sentar y llegar a un consenso. El gobierno se ha quedado solamente con los dirigentes, pero ya no con las bases. Las bases también se han distanciado de los dirigentes, hay una separación. Por lo tanto hay una paulatina sostenible de una separación entre movimientos sociales, organizaciones sociales y movimientos sociales. Ya no hay esa unidad monolítica que antes caracterizaba.